Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales Bienvenido, vamos con los titulares Con el rearme de la FARC nuevamente quedaría con un brazo político y otro militar dice el representante de la Cámara José Vicente Carreño Contratos de hallazgos fiscales por parte de la Contraloría General de la República por más de 23 mil millones de pesos son de la administración pasada asegura gobernador de Arauca Concejales que aprobaron el control político de la administración municipal solo contestan a lista en las sesiones y luego abandonan el recinto y se rompe el quórum Los controles políticos en dos días no se puede hacer a una administración Concejales estarían desesperados por conquistar los votos Tres proyectos serán estudiados en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental dos de los proyectos son de adición al presupuesto En Arauca al parecer se han incrementado las disidencias de la FARC Gobernador le preocupa por el desplazamiento de indígenas INUD La unidad de víctima conmemoró Día Internacional de las Víctimas y Desaparición Forzada En Arauca se realizó una sencilla ceremonia Para el representante de la Cámara José Vicente Carreño Con el rearme de la FARC en este momento quedaría con un brazo militar y un brazo político Con el rearme nuevamente de la FARC esta agrupación ilegal quedaría con un brazo militar y otro político Así lo dio a conocer el representante de la Cámara por el departamento de Arauca José Vicente Carreño Del Centro Democrático Hombre yo creo que lo veo como todos los colombianos Veo el engaño que nos hizo la FARC El gobierno anterior Hoy decirlo con toda tristeza al país Que la FARC queda con un brazo político y el brazo armado Yo nunca creí en tal proceso La verdad siempre le vi muchas falencias Y hoy el tiempo nos da la razón Salen con un brazo armado y ahora tienen brazo político Triste y lamentable además Especialmente para nuestro departamento Y más cuando este desadaptado de Iván Márquez dice que va a buscar la alianza con el ELN Grupo que tanto daño le ha hecho al departamento de Arauca Para el representante de la Cámara José Vicente Carreño cada vez que se altera el orden público en esta región del país es un atraso más para Arauca Cada vez que se presentan situaciones o hechos de orden público pues por supuesto que es un atraso más para el departamento Porque si no hay tranquilidad en una región pues no viene el inversionista Si no viene el inversionista no hay desarrollo, no hay empleo que es lo que más necesitamos en Arauca El líder político aseguró que a la guerrilla de la FARC hay que combatirlo porque ya se le dio la oportunidad de hacer la paz y no la hicieron Es una pregunta que tiene varias connotaciones Porque mucho la gente me escucha decir esto, ¿qué hay que hacer? ¿combatirlos? Hay muchas personas que dirán Carreño si hay guerreristas No, pero es que estuvimos 5 años, 6 años en un proceso en donde el gobierno les dio todas las gabelas Y demostraron nada más que poca voluntad No tuvieron voluntad, entonces ¿qué hay que hacer? Pues el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida, la honra y los bienes de los colombianos o los habitantes de este país Pues ¿qué hay que hacer? Combatirlos con la institucionalidad, con las armas del Estado Yo creo que no hay otra salida hoy con la FARC A no ser que ellos quieran, no un proceso, sino venir a hacer O a ser parte de los programas que también tiene el gobierno de reinserción Ah bueno, bienvenidos Pero ya diálogos y volver a sentarse en 5 o 6 años a dialogar con ellos Y quizás ahorita se atrevan a pedir zonas de distensión y qué sé yo No, yo pienso que aquí tiene que ser serio, combatirlos No hay otra forma, combatirlos, reducirlos con la institucionalidad Lo que más preocupa es que la FARC anunció una unión con la guerrilla del ELN Y el gobierno deberá neutralizarlos Claro, con más veras Tienen que el Estado, hoy que empiezan a ser una organización Y que no han crecido de alguna manera, por decirlo así Pues el Estado yo creo que tiene que estar ya buscando las estrategias La inteligencia y la forma de neutralizarlos inmediatamente Esta unidad perversa, por supuesto que con el ELN Por supuesto que va a deteriorar más la seguridad Pero ahí tiene esa responsabilidad el Ministerio de la Defensa Con su fuerza pública para asegurar más las regiones como el Arauca Especialmente la zona de frontera porque a nosotros nos perjudica mucho el tema de Venezuela Hombre, si no hubiera ese problema en Venezuela, hubiera un gobierno de mano firme en Venezuela O institucional, pues de allá para acá los combatían y nosotros de aquí para allá Y seguramente sería su final de estos grupos generados de violencia El Departamento de Arauca sería uno de los más afectados Por el redarme nuevamente de la FARC por ser zona de frontera El gobernador del Departamento de Arauca le salió al paso a los hallazgos fiscales Que encontró la Contraloría General de la República Dijo que estos hallazgos fiscales son de la administración pasada El gobernador del Departamento de Arauca le salió al paso sobre el informe de los hallazgos fiscales Por más de 23 mil millones de pesos de tres obras en el Departamento de Arauca Por parte de la Contraloría General de la República Sí, mire, es importante señalar que son obras que vienen de anteriores administraciones Nosotros, voy a hablar una a una En la Plaza de Ferias nosotros sancionamos porque la persona, el contratista por fuera del contrato Es decir, ya no existían contratos Se colocó una estructura y cambió completamente los diseños Yo le he pedido a alguien que me certifique que se puede dejar que una persona se haga Y esté debajo y no se le va a caer esa estructura porque sería muy grave Le pedimos a Regalías, al acompañamiento a la misma Contraloría Y a los diferentes que nos certifiquen qué hacer con ello El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene Manifestó que la administración departamental sancionó y multó al contratista Nosotros procedimos a una sanción del contratista Pero lamentablemente caen en ese limbo Y es que está en este momento en el tribunal en apelación Y mientras esté en apelación nosotros no podemos hacer nada diferente de invertir Porque nuestra posición es que hay que desmontar completamente la estructura metálica Sin embargo, este año se han hecho buscando que se utilice esa obra Se han hecho varias subastas ganaderas Los últimos dos años se han hecho las ferias, se han hecho allá E inclusive le entregamos a Ceproar Que es la que maneja toda la maquinaria agrícola Porque tiene que ser dentro de la misma orientación Está haciendo presencia no solamente en capacitación, formación, recuperación de la maquinaria Sino que se extiende inclusive para intervención sobre diferentes áreas del departamento El primer mandatario de los araucanos también dijo que con la construcción del menor infractor No se puede invertir más porque los terrenos son privados En el caso del centro del menor infractor Que ustedes saben, existe una sentencia Y una orientación por parte de la parte jurídica De que no podemos invertir un solo peso Ni podemos asumirla porque tiene un dueño que apareció Después de que se construyó el centro del menor infractor Nosotros hemos pedido al tribunal de manera prioritaria Que se analice y nos digan Si hay que comprarle a esa persona que nos digan si hay que comprarlo Porque esto es un terreno que entregó la alcaldía Para la construcción del centro del menor infractor Pero como este es un bien donde existen unas mejoras Lo que se procede es a comprar el premio Para mí es, lo que hemos pedido es definarlo Si hay que comprarlo es mejor comprarlo Pero es que un departamento que tiene hacinamiento Pero en el caso de los niños que es lo más grave Tiene casi todos los menores niños, niñas y adolescentes Viajando por todo el país Hay gente del Chocó, hay gente del Viejo Caldas Pues lo mejor que podemos hacer es habilitar algo que ya está prácticamente terminado Según Alvarado Estene, la obra del mejoramiento y mantenimiento en Arauquita No le corresponde a la administración departamental, sino a la municipal En cuanto a la otra obra, pues es una obra que no corresponde dentro del espacio de la gobernación Pero finalmente, pues es una... Llamo la atención sobre ese ejercicio Nosotros recibimos 42 PAC Quiere decir, cosas que venían de las anteriores administraciones Que tenían de vigilancia y control Y de eso prácticamente quedan dos o tres dentro de todo lo que hemos recuperado Porque ustedes saben que nosotros recibimos 44 obras inconclusas Y de esas 44 obras inconclusas Teníamos la carretera Cravo Norte Teníamos el hospital de Cravo Teníamos la plaza de ferias Teníamos la vía de Saravena La Esmeralda Teníamos la misma construcción del aeropuerto viejo Hacia la zona de Montserrat De Montserrat de Clarinetero La administración departamental manifestó que estas obras Donde se encontraron detrimento patrimonial por más de 23 mil millones de pesos Son de las administraciones anteriores El control político que pretendían hacer algunos concejales fue un control fallido Los concejales llegan y contestan a listas y luego abandonan el recinto para romper el córum El concejal ponente de los debates de control político a la administración municipal Se mostró molesto debido a que los 10 concejales que aprobaron la realización de este control político A los secretarios no asistieron No pues preocupante Carlito porque ayer si hay el córum para iniciar Pero inmediatamente dicen presente sale y se van los concejales Esa es una responsabilidad constitucional No desconozco los motivos Tendrán sus razones por las cuales se van Pero creo que debemos de tener un poco más de responsabilidad por la institución Por la corporación Donde era un mes de sesiones también crucial para hacer unos resúmenes De que se ha hecho estos 3 años y 8 meses La administración municipal y que le entreguen un balance satisfactor Y que den audios en el consejo municipal Porque aquí se han aprobado todos los proyectos Y propuestas que ha traído la administración municipal Y hoy tiene que verse reflejada en el desarrollo de la ciudad Al parecer los concejales del grupo de la minoría Le estarían dando de su propia medicina de romper el córum al grupo de la mayoría Ahí si no veo y lo veo muy incoherente porque siempre hemos mantenido el córum Se hacían controles políticos y siempre eso de que usted me diga a mí Que nosotros nos retirábamos jamás He sido Delegado para 3 controles políticos en su totalidad Si usted se acuerda una vez trajo un computador Y secretario por secretario lo fui llamando aquí Y no soy de los que me retiro Para los controles políticos y dejo 6, 7, 8 concejales Se los voy a demostrar con la lista de asistencia del consejo Como se lo digo, lo justifico Hay personas que una vez se retira cuando viene un amigo del campo O de un barrio lejos de la ciudad A visitarlo, uno sale a atenderlo Ayer lo justifique por los medios Eso pasa, me parece apresurado del presidente Que ayer inmediatamente Estando los concejales en el balcón Cerrará la sesión Pero hoy no Hoy la inasistencia fue Casi en su totalidad o en su mayoría Jamás me he vivido en contraria de la ley Ni de la institucionalidad del consejo Siempre he cumplido y he respondido Los 3 años y 8 meses que llevo en las sesiones Creo que si he fallado es por motivos muy, muy personales Que de verdad ameritan de pronto la inasistencia Pero no tengo más de 7 inasistencias en los 4 años Eso lo puedo comprobar Según Fernando Corce, concejal de Arauca La propuesta fue aprobada por 10 concejales Y solo asisten 5 Pues eso es lo que digo Si no íbamos a aprobar algo Pues así estamos No entiendo por qué La administración a veces Tiene la voluntad de venir A dar sus informes Y el consejo le coacta Le coacta el derecho De hacerlo Porque eso es Ayer estuvieron Hoy estuvieron Hoy para que hacíamos un debate De todas maneras Donde la cabeza principal Que teníamos que mostrarnos Los ejes, pilares Del programa De gobierno Que se convierte en plan de desarrollo Que es planeación No intervino ayer Ya para que hoy Con la otra mitad del cuerpo Hacíamos El siguiente Debate Eso era algo Y lógico Pero lo que sí les digo Hay que tener responsabilidad No me estoy Ni porque estamos En épocas electorales Siempre lo he dicho Mi trabajo social Es totalmente independiente A mi trabajo institucional Y corporativo En el consejo Algunos concejales manifestaron Que un control político No se puede realizar En los dos últimos días Del tercer periodo De sesiones ordinarias Vamos a una pequeña pausa Ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana Pero antes Los dejamos con el microespacio Del candidato a la gobernación De Arauca Luis Emilio Tobar Por el partido Centro Democrático Como candidato Del Centro Democrático A la gobernación de Arauca Recibo con gran tristeza Y preocupación El error histórico Del grupo Que supuestamente Se había desarmado Que supuestamente Se había acogido A un proceso Como es el grupo De las FARC Del rearme De esa actitud Belicosa Que nuevamente Nos ataña A nuestro departamento Siendo el departamento De Arauca Un departamento Donde hay presencia Copiosa del ELN Donde la disidencia De las FARC En el transcurso De este año Y el mismo grupo ELN Han asesinado Más de 130 personas Voladuras de holoductos Ataques Extorsión Lo que quiere decir Que aquí nunca hubo paz Preocupación Más grande me da Que en este ejercicio Democrático Por cuestiones de seguridad No han podido entrar Dos candidatos A las alcaldías De Arauquita Y de Fortula A sus territorios Nosotros estamos Limitados en el movimiento Y con esta condición Y con esta situación Nueva Que ir a hacer De nosotros Gran preocupación Gran tristeza Rechazo rotundamente Esta actitud Que está tomando Esta gente Que realmente No ha querido Ni quiere la paz Para Colombia Desde Arauca Estamos solidarizándonos Con todo el país Y estamos Parados Estamos Con ganas De seguir adelante En la lucha Porque este departamento Tenga paz y tranquilidad Igualmente Un respaldo total Al presidente Duque En sus declaraciones No podemos Ceder al chantaje No podemos Ceder a la amenaza Y no podemos Ceder un ápice En nuestro territorio De la institucionalidad Y de la autoridad No más guerra Y de gran corazón Que de monte y sabana Se escucha esta canción Que el Dios de las alturas Te dio la bendición Facundo la esperanza Renace la ilusión Nombre de palabra Y de gran corazón Pueblo que te aclama Grita todo pulmón Mi goto es por Facundo De todo corazón Facundo la esperanza Renace la ilusión Nombre de palabra Y de gran corazón No más guerra En Arauca Luchemos por la unión La paz y el desarrollo Y la reconciliación Facundo la esperanza Renace la ilusión Un nombre de palabra Y de gran corazón Facundo la esperanza Renace la ilusión Un nombre de palabra Y de gran corazón Amigas y amigos Del municipio de Arauca Les habla el concejal Oscar Franco Los invito a que me acompañen Nuevamente al Consejo Municipal Marcando este 27 de Octubre Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón Campo Productivo Desarrollo en la Ciudad Que bonito su corrujo Que lindo está su portrero Que hermosas son esas vacas Que vienen para el ordeño Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático Mano firme Mano firme, corazón grande Juntos construiremos un nuevo proyecto político Basado en el deporte, la cultura y la educación Podemos observar la cancha sintética de Fulbo 9 Y a este costado tenemos el parque infantil y el vivo saludable Aportará su experiencia, gestión y compromiso Para beneficio de los araucanos Marque Partido Centro Democrático Asamblea número 56 La Alcaldía Municipal de Arauca Informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana Que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN O pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas Acercarse a las oficinas de las EPS Ubicadas a tramitar su afiliación Deben presentar fotocopias del documento de identidad Y para la población migrante venezolana El documento válido es el permiso especial permanente Pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Para el concejal de Arauca, Oscar Franco Hacer un control político en dos días No le acabe nadie en la cabeza Hay que hacerlos en el mes de noviembre Cuando se instale nuevamente el cuarto periodo de sesiones ordinarias Algunos concejales de Arauca le salieron al paso al ponente De hacer un control político a la administración municipal Los últimos días del periodo de sesiones ordinarias Del Consejo Municipal de Arauca Es un momento donde no es el indicado Para estar haciendo un control político A la administración de su cuatrenio En el mes de noviembre Que es finalizando ya este cuatrenio Es donde debemos hacerle el control político A toda la administración A ver hasta donde se llevó la inversión Y la ejecución de los proyectos Del plan de desarrollo Y las metas cumplidas Además a eso también se hay que sumarse Que en este momento Están los concejales haciendo unas campañas electorales La gente está entrando, saliendo Está en otro cuento Y queremos que el pueblo haga presencia En el recinto del consejo Para que evaluemos en realidad Si si se cumplieron o no se cumplieron Las metas de ese cuatrenio Y de esa manera evaluar a la administración municipal Oscar Franco, concejal del municipio de Arauca Dijo que la propuesta fue aprobada Por 10 concejales de la capital araucana De 15 concejales que tiene la corporación Hasta donde tengo conocimiento 4 votamos negativo 1 ausente Y 10 votaron Lo más lógico es que los 10 que votaron Debían estar presentes en el recinto No entiendo por qué Ellos se salieron del recinto O no están Pero le repito Nosotros los concejales Tenemos que tener responsabilidad Dentro del recinto En el momento de los debates Quienes de una u otra manera Hayan votado positivo Tienen que hacer presencia Y quienes de una u otra manera Manifestemos nuestra inconformidad Tenemos nuestra razón Yo soy una persona que soy crítica Y debo asegurarle A la población Garantías en el momento De hacer un control político A la administración Para el líder político Realizar un control político En dos días No le cabe a nadie en la cabeza Si, yo respeto la decisión Del concejal que tomó La iniciativa de Hacer la proposición De citar a los secretarios Pero es muy apresurado A dos días De clausurarse De las sesiones ordinarias Del mes de agosto Eso debió haberse hecho A mediados o a principios De este mes Para hacer este ejercicio Pero ya mañana Se clausuran Las sesiones ordinarias De este periodo Eso no tiene Ninguna claridad En el momento De uno extenderse A preguntarle Hasta donde los alcances De la información Que traen los secretarios De cada una De las diferentes dependencias De la administración municipal Por el momento Algunos concejales Quedaron viendo un chispero Debido a que no se pudo Realizar el control político A los secretarios Como lo pretendían hacer Se instalaron Las sesiones extraordinarias De la asamblea departamental Convocada por la administración Departamental Tres proyectos Serán estudiados Durante 12 días La administración departamental Convocó a sesiones extraordinarias A la asamblea departamental Para el estudio De tres proyectos Durante 11 días Dos de ellos Será adición Al presupuesto Bueno Se han convocado Se ha convocado A la asamblea departamental Por parte Del señor gobernador Para 11 días De sesiones Extraordinarias En las cuales Han radicado Tres proyectos De ordenanza Que es de los que Nos vamos a ocupar De manera puntual En estos días Y pues debo decir Que la asamblea departamental Siempre ha estado Atenta En cumplimiento De su función Para la cual Fuimos electos Y por eso Pues todos los diputados Hemos concurrido Para poder avanzar En el estudio Y en el debate De estos proyectos El presidente De la asamblea departamental De Arauca Hernando Henao Dio a conocer Los nombres De los tres proyectos Radicados Bueno Son tres proyectos Dos de ellos Son proyectos De adición De recursos Al presupuesto De la vigencia 2019 Uno De unos recursos Que vienen Para educación Y otros Son unos recursos Del FOMPED Son unos recursos Pequeños Pero esta adición Completa O supera El monto De los 7.700 millones De pesos Y otra Es una adición De recursos De vigencias Expiradas Que como lo hemos dicho En muchas ocasiones Hace parte Del saneamiento fiscal De la De la gobernación Y lo que Se pretende Es que estos proyectos Que han estado Ya ejecutados Y liquidados Pues se le pueda pagar A esos contratistas Esos son proyectos Que son de la vigencia Anterior Al año 2018 Y por eso requieren De la autorización De la asamblea Para que se paguen Pero también Lo hemos dicho Y es que Estos son los proyectos Que cursan Con mayor celeridad En la asamblea Entendiendo Que entran Directamente A dinamizar La economía Del departamento A ser parte De ese circulante Y el tercer proyecto Es la creación De una política Pública Que pretende Establecer Un alineamiento Dentro de lo que es Los hábitos De vida saludable De la población Araucana Entendiendo Que debemos Avanzar En todo lo que es Prevención Y evitar Que Hayan Complicaciones En enfermedades Por ejemplo Por falta De deporte Por falta De actividad Física Por falta De buenos hábitos En la parte De alimentación Entonces la vamos A convertir O es la solicitud Que ha hecho el gobierno Que se convierta En política Pública Para que haya Una mejor Articulación Entre los estamentos Nacionales Lo regional Y a nivel Municipal Los 11 diputados Sesionarán En las horas De la noche Para poder realizar Su campaña Política Con seguridad Pues este proceso Electoral Muchos de los Diputados Estamos hoy De candidatos Unos para repetir La asamblea Departamental Y otros Que aspiraron A otras corporaciones Nos toca organizar La agenda Es la verdad Pero lo que si quiero Decirle al pueblo Araucano Es que nosotros Entendemos que Nuestra responsabilidad Es hasta el 31 de diciembre Como diputados Actuales Y por lo tanto Pues vamos a hacer Nuestro trabajo Para poder responder Para poder avanzar Tal vez vamos a A sesionar En horas De la mañana Y en horas De la tarde Para alcanzar A cumplir Algunos compromisos Fuera de los municipios O en zonas rurales Del municipio De Arauca Y así sucesivamente Pero la verdad Que el mensaje Es que lo vamos a hacer Con mucha responsabilidad Para poder cumplir El pueblo araucano Y para poder avanzar Con nuestras campañas Durante 11 días Los diputados Del departamento De Arauca Sesionarán Para aprobar Estos tres proyectos Presentados Por la administración Departamental Al parecer Las disidencias De la FARC Se estarían incrementando En el departamento De Arauca El gobernador Se encuentra preocupado Por el desplazamiento De los indígenas Inú Por parte De las disidencias De la FARC En el consejo De seguridad Realizado por el gobernador De Arauca Se dio a conocer Que a finales Del año anterior Existían más de 100 hombres De las disidencias De la FARC Nosotros sabíamos Que empezaron Al finales del año Estaban alrededor De 120 en Arauca Calculando un crecimiento Por información Nosotros pensamos Que está entre esa cifra Y 30 más Pero hay un hecho real Y es que se ha incrementado Precisamente En algunas zonas En las antiguas zonas Pegadas al mismo espacio De heredal Como es la boca del L Como es en la zona Por los lados De Santo Domingo En ciertos sectores Hay un aumento Del reclutamiento Y tenemos La preocupación De que este número Puede estar quedando Por debajo De lo que Realmente hay Pero hasta ahora Hablamos entre 120 Y 150 hombres Dentro del Departamento de Arauca El gobernador Del Departamento de Arauca Ricardo Alvarado Bestene Confirmó que el grupo Élite creado Para combatir A la FARC También llegaría A Arauca Nosotros ya Nos comunicamos Para que En este sector Sobre todo No territorialmente Arauca Sino dentro del corredor Funcione ese grupo Élite Y recordar Que el presidente Anunció Inclusive unas cuantías Por el orden De 3 mil millones De pesos Por cada Cabeza De las personas Que hacen parte O de estos hombres Que hacen parte De este grupo También el primer Mandatario De los araucanos Confirmó que el ejército Y la policía Recuperaron a un menor De edad Que estaba retenido Por las disidencias De la FARC En el caso específico Ustedes saben Que lo que sucedió Ahí en Boca de Lele Es que se reclutaron A la fuerza A unos indígenas Por acciones De maltrato Por acciones Que ellos mismos Denunciaron Se acogieron Y se entregaron Al ejército 11 o 12 Personas indígenas Están en este momento En la fuerza De Tarea Quirón En el espacio De la brigada Uno de esas familias Estaba Tiene un niño Que lo tenía Un familiar O una persona Muy cercana Al alias Pescado Entonces Y no lo entregaban Entonces Lo que se hizo Es una acción Para recuperar Este niño Porque era un secuestro De un menor De una de las familias Que está en este momento Una preocupación Y es un tema También del Consejo de Seguridad Es que Estas 11 personas Hay que sacarlas Del territorio Lamentablemente El daño Ya está hecho Hoy tengo El pueblo Inú Invadiendo Las calles Nuevamente De Arauca Inhalando Boxer Y una serie De cosas Y finalmente Con un problema De alimentación Terrible A la cual Hemos pedido Inclusive A Socata Y a Escatidad Que unamos esfuerzos Para buscar Mecanismos Donde Se reciban A estas familias Pero también Garanticemos Seguridad alimentaria Porque realmente Hay un fuerte Desplazamiento Por parte De esta comunidad Inú Algunos indígenas De las comunidades Inú Se han desplazado Desde sus resguardos Indígenas A los cascos urbanos Del municipio De Arauca Debido a la presión De las disidencias De la FARC Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Pero antes Los dejamos Con el microespacio Del candidato A la gobernación De Arauca Hernando Pozo Parales Por el Partido Liberal Colombiano Fortul Destacado por su ganadería Su gran calidad De agua potable Su buen clima Su impresionante Agricultura Y su gente amable Reciben al candidato A la gobernación Por el Partido Liberal Hernando Pozo Parales Quien además Fue el único candidato A la gobernación Del departamento De Arauca Que participó En el primer foro Jóvenes Proponen Organizado por la Plataforma De Juventudes En el municipio Valoramos demasiado El hecho de que Sea el único candidato A la gobernación Que se haya presentado Aquí en el municipio Sabemos que todos Tienen diferentes ocupaciones Pero eso nos demuestra Que en cuanto al tema juvenil Creo que es la persona Que le está dando relevancia E importancia a ese tema Cumpliendo sus compromisos En el barrio El Bosque Reciben con gran agrado Y positivismo Al candidato a la gobernación Pozo Parales Acompañado de su fórmula Y segura alcaldía Ramón Ríos León Culminando su recorrido En el municipio De Fortul Pozo Parales Junto a Ramón Ríos Se reunieron Con el sindicato De constructores Sindicones Quienes manifestaron Apoyo total Hacia los candidatos Del partido liberal Colombiano Fortul Un compromiso De todos Con sentido De pertenencia La empresa de energía De Arauca En el ARESP Ha iniciado La suspensión Del servicio A usuarios Que se encuentran En Mora Señor usuario Acérquese a cancelar La totalidad De su deuda Y reciba El descuento Del recargo Por Mora Vamos con Hernando Pozo Hombre de gran corazón El pueblo es quien Lo respalda Hacia la gobernación Hernando Pozo Si tiene buen respaldo Y experiencia Y en su corazón Ganero sentido De pertenencia Hernando Pozo Gobernador de Arauca 2020-2023 Nos ha tocado transitar Ante las dificultades Nos volvemos a levantar Somos llano Folclor Gastronomía Paisaje Y mucho más Aquí no nos han enseñado Que es debilidad Somos trabajadores Soñadores Emprendedores Perseverantes Y hasta más Siempre con la mano firme Y el corazón grande La esperanza continúa Acompáñenos a soñar Seguridad Productividad Y equidad Luis Emilio Tobar Bello Gobernador 2020-2023 Bueno, muy buenos días Hoy nos encontramos aquí En la tierra que me dio nacer Nuestro bello municipio De Cravo Norte Queremos decirle Que queremos terminar Las obras que iniciamos En el gobierno pasado A todos mis paisanos De Cravo Norte La terminación Del hospital San José De Cravo Norte Va a ser una realidad Van a tener un hospital Acorte a la necesidad Y sobre todo Con proyección a 30 años De la misma manera También el mejoramiento De la valla Y a la urbana Y por supuesto Continuar con el mejoramiento De la vía Que comunica Cravo Norte Con Arauca Vamos a seguir trabajando Cravo Norte Ustedes me vieron nacer Me vieron recorrer Las calles de Cravo Norte Y por eso hoy espero El apoyo de todos mis paisanos Cravo Norte Debe votar A un hijo de esta tierra A un hijo que parió Las sabanas de Kumare Y por eso Hoy estoy acá Celebrando Contento Feliz con ustedes Un abrazo para todos Eso sí Vamos a ganar muchachos No vamos a desmayar Vamos a continuar Calle adelante Muchas gracias Por todo el apoyo Un saludo Para el doctor Facundo Próximo Gobernador de los Araucanos Hola Otra vez un sabanero Aspira a gobernación Y el departamento entero Ve que es la mejor opción Si Facundo lo hizo bien Esta vez lo hará mejor Y quiere seguir sirviéndole A su pueblo con honor Facundo tiene a Cravo Norte En su pecho Rondón de hormiga En su cuerpo Dame le inspira pasión Siente el orgullo De caminar a fortún Arauquita y Saravena También se le hizo inversión Y por eso Quiero decirle A Cravo Norte Que si mi Dios Me tiene para ser gobernador Vamos a generar empleo Aquí en este territorio Porque así lo demostramos En el gobierno pasado Hoy se conmemoró El Día Internacional De las Víctimas Y Desaparición Forzada En Arauca Se realizó Un pequeño acto En la plazoleta De la Alcaldía Municipal La Unidad Nacional De Víctimas En el municipio de Arauca Conmemoró El Día Internacional De las Víctimas Y Desaparición Forzada El acto se cumplió A un costado De la plazoleta De la Alcaldía Municipal De la capital araucana Este día Queremos recordar A esas personas Y pedir a Dios Pedirle a Dios Que los tengan Que los den Una luz Para saber Dónde están Saber Que esas personas Necesitan saber Para darle Una cristiana sepultura O como Como poder Encontrarlos Pedimos a esos actores Que por favor Nos den una noticia A esas personas Que se están buscando Tantos años Sin saber de ellas Hoy quiero dar Gracias por este día La presidenta De la Mesa De Víctimas De Arauca Le hizo un llamado A los grupos Al margen de la ley Para que cesen Las actividades Violentas Y pedirle A los actores Armados Que por favor Ya no más Que estas víctimas Necesitan encontrar Un consuelo Que necesitamos La paz Que estamos En este momento Necesitando Con gran tristeza Vemos como Estas mujeres Sufren por sus hijos Y que no encuentran Consuelo En ningún lado Hasta que no encuentren Sus hijos Démosle la oportunidad A estas mujeres Padres De encontrar Sus hijos A sus esposas De encontrar Sus esposos Por favor Escuchen Este clamor De estas víctimas También le hizo Un llamado A todos los araucanos Para seguir luchando Por la paz En esta región Del país No queremos Más víctimas Desaparecidas Por favor Es el momento De parar Y empezar A buscar Esta paz Tan anhelada Que hemos buscado En nuestro país Y que por Circunstancias Ajenas No podemos Dejar caer Este momento Del proceso Que llevamos Así pasen Adversidades Pase lo que pase Tendremos que Seguir luchando Por esta paz Por esta paz Que algún día Encontremos En nuestro país A la conmemoración Del Día Internacional De la Víctima Y Desaparición Forzada También asistieron Las autoridades Civiles Y Militares Hasta aquí Una emisión Más De su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos El próximo lunes Muy puntual A las 6 y 30 A través de nuestras Redes sociales De La Lupa Araucana Feliz fin de semana Para todos La Lupa Araucana